Muy buenas chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a Elden Ring, vamos a seguir avanzando, vamos a continuar con este maravilloso videojuego Habíamos hecho una cueva, una especie de cementerio subterráneo, no me sale ahora el nombre, en el video anterior, una catacumba Habíamos luchado contra un boss y demás, como en todos estos sitios, y bueno, ya os decía que me apetece continuar con la historia Entonces vamos a ver un poquito más de la parte del Necrolimbo que tengo sin desbloquear, a ver si encontramos el mapa por ahí, subo un par de niveles Y rápidamente seguiremos con la historia, entonces quizás en el video de hoy no, quizás hoy seguimos investigando Pero yo creo que para el próximo sí que podemos estar ya avanzando por el castillo donde habíamos vencido al Margit Es catacumbas, ¿veis? Si es que era muy muy fácil el nombre Vale, tengo por aquí lo de la katana, a ver, estuve mirando la otra Cada vez que tienes que usar, vale, con el R1 y con el L1, ¿no? Vas alternándolo Entonces yo creo que no voy a ir a duales porque no me mola nada el mugset Si hago así, veis, solo hago esto Pero tengo que ir con las dos, uno, otro Tiene como combos ahí Ah, vale, vale, vale Tengo que atrolar a otro L1 Uff, podemos probarlo, ¿vale? Pero no os creéis que me llama mucho la atención Me mola simplemente el ir con una Y la manera en la que lo agarra Vale, vamos a ver el mapa rápidamente Se graba, se me escucha, perfecto Gracias por participar, chicos, en las encuestas y además que voy haciendo Que me ayuda un montón para saber vuestra opinión, vuestras cosas Aprovecho para recordaros que os suscribáis Apoyáis el vídeo con un like Que estamos creciendo mucho estos meses Así que estoy muy muy contento Y muy agradecido con vosotros Que os digo, tenemos que investigar esta parte y esta No sé si lo voy a hacer todo Todo, todo, todo Es que también quiero subirme ¿Dónde se puede ver mi estado? ¿Queréis ver algún nivelillo más? No muchos Escucha, escucha, tengo para Que toparme un punto, ¿no? A ver Yo creo que toparme un puntillo, sí Descansa Claro, veo las runas que tengo después del otro día No había dado cuenta Subir de nivel Necesaria, si tengo 5.000, sí Vale, estábamos dándonos a arcano, ¿verdad? Para probar la reduvia Aunque yo creo que luego no la voy a usar Pero bueno Tienes a arcano 100% Confirmemos A lo mejor no me sale alguna espada O alguna cosa No sale una katana Y me viene bien tener un poquito de arcano No son muchos puntos Pero está guay Equipamiento De hecho, me la voy a poner en este Ya no me deja, ¿veis? Quitamos 13 de arcano Estamos cerca Estamos muy muy cerca Me mola más yo creo que ir así, ¿eh? Lo que es todo el movimiento Bo, es una locura Que más que ir con las dos Ya puedo probarlo Que os digo Hacer alguna pelita Pero no mucho ¿Este me va a dar algo? A ver, son aguiluchas Creo que eran Que eran calaverillas De esas que tienen cosas Vale, vamos a sacar ¿Hay alguien ahí? Espérate ¿Qué ha pasado por aquí? No ha hablado, ¿no? No he visto qué es esto ¿Puedo hablar con ello? A ver, bájate Mejor es que no me dejan el caballo No puede ser Nuestro sagrado lugar de reposo Ha sido profanado Rechazar la llama del árbol aureo Preferir la muerte en la vida Suele pensarlo Me enfermo Bueno, no me dice nada más Ok Vale, vale, vale Eh... Mapa Voy a seguir este camino, chicos Bajamos por aquí Y vamos viendo más para allá Entonces Llamo al caballito por aquí Es lo que os digo Quiero seguir ya con la historia Pero quiero ver un pelín más ¿Dónde está el camino? ¿Está por aquí abajo? Ah, hay una Hay una de estas ahí, ¿o qué? Sí, hay una aquí abajo ¿Por dónde bajamos? Yo creo que esa parte sí la investigué Pero bueno Eh... Tampoco voy a investigar ya Mucho, mucho más así a fondo A no ser que día Que quiero subir nivelillos y tal Como hemos estado haciendo estos vídeos Pero por lo demás Pues ya está Sí, aquí hay otro lugar Uh, hay algo tocho ahí, ¿eh? Hostia, eso tiene pinta de voz Histórico Me enfrento a él Me va a reventar Y lo que es A ver, ¿puedo usar el desenvainar? Sí, sí que me deja Eso va a ser un boss, ¿no? Tengo mil Con dos cojones Vamos a por él Me va a reventar Me ciego voy a duales Oh Locura, chicos Vamos a por él Soy tu peor pesadilla Ah, no, es un monstruo Vale, sin más Oh, cabezazos no, ¿eh? Vale Piedra de santuario ¿Qué es esto? ¿Qué me has dado? Me tiene usado para crear objetos Perfecto Pues bien, ¿no? Sin más, parecía un boss Ya os digo Dándose las hostias Que estaba dándole notas Piedra de forja Para subir nivelitos Es que claro Subir con dos katanas Debería subirme las dos Vale, ya estamos Con Ponía otra vez necrolimbo O sea, tiene que ser como necrolimbo este Esto de aquí Aquí hay gente, entiendo ¿O qué? ¿Tú quién eres? Otro NPC Esto está lleno ¿Has venido como cliente? Comprar Cuádrigas de fuego Manual de guerrero No va a dar Todo esto hay que pillarlo Piedra de forja Mejor también viene bien Voy a pillar Esto de aquí Voy a pillarle esto también de aquí ¿Y piedra de forja? ¿Compro? Solo puedo comprarle dos Las llevo Si veo que solo compro alguna más De hecho A ver si matar algún NPC Algún NPC Algún bicho por aquí Algún tío Se la puedo comprar Todas Vamos a ver si hay algún enemigo Que me dé nada Es como que me dé un puntillo Me vale Allí hay uno, ¿no? ¿He visto? Me ha aparecido ver Allí parece que hay alguien ¡Oh! Voy a tener que quemarlos, ¿no? Vale Pego en el de la guadaña Vale Uno por aquí Otro por acá Ahora me voy A comprarle el otro ¡Ey! ¿Está haciendo uno? Ah, no Era una calavera De animal Venga, habla con él Comprar Me llevo esta Por si queremos subir más armas ¿Por qué soy tan pesado? A ver Es que llevo muchas cosas puestas No entiendo ¿Dónde está? No Mi equipo Equipamiento Vale Me voy a quitar esto Me voy a quitar el escudo también Ya está Si me quito la otra Uchigatana Es que joder Pesa un huevo todo esto Esto es lo que hay Ahora sí Está bloqueada Perfect Vamos a sacar el caballito Vamos, vamos, vamos A ver qué hay Bueno, allí había un pibe ¿Es alguien? ¿Bueno? ¿Malo? Es bueno O eso parece Qué guay, eh Didoy ¿Una aldea hay por aquí o qué? ¿Por qué? ¿No quiere que siga para allá? La ciudad aquí ha sido tocha De la muerte Vuelta La ciudad aquí Vuelta ¿Por qué? Bueno, rea Si quiero verlo Lo voy a ver ¿Queda este usar para más adelante? No creo, ¿no? Porque sí, joder Si te está diciendo que vengas para acá a la historia Y esto sale ya a otra zona No tiene sentido volverlo a un color limbo Quizás sí Vamos a investigar un poco más Me voy a dejar seguro un montón de cosas Por eso os digo Que yo quiero seguir viendo Hay una Hay algo por allá que brilla Ah, es la Son las cacharras que me indican el lugar Joder De la gracia Pues nada Otra gracia más Pues os decía Que quiero seguir investigando un poquito Ahí pasa algo, ¿no? Ah, el barquero que nos decía Puede ser un boss o alguna cosa tocha Aldea de agua invocante ¿Veis? Aquí estuvimos la otra vez En la mina Que eso sí que es toda una tocha De más nivel Por aquí puede haber mucha vaina, ¿eh? ¡Barquero tibial! Bueno, que es un boss Vale Así me ha advertido el gonorrea No le veo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Allí? Me está invocando esqueletos ¿Tengo que quemarlos? Sí Hay más allí, ¿no? ¿Es esto muy divertido? Hombre, está guay, ¿eh? Lo de la doble katana Pero no sé yo hasta qué punto Va a ir conmigo ¿Cómo se venza este boss? Si ni le veo, loco ¿Qué cojones se ha metido? He oído algo por ahí, ¿eh? ¿Esto no hace nada, o qué? ¡Oh, maewa! ¡Oh, es, cinderú! ¡Oh, maewa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que me está pegando otro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me matan! ¡Me han matado por bobo! No me he dado cuenta De que está el otro Voy a ponerme una katana solo, ¿eh? Que no puedo hacer tan bien El desenvainado No me deja hacer el desenvainado, tocho Tengo que hacer solo El débil El de una mano Entonces Me voy a poner por aquí He hecho Vamos a ir para allá No tenía casi cacharras, ¿no? Eso me da lo mismo ahora Vale, baja Corre para... Ah, ha vuelto a salir aquí Perfecto Ven bocarlos, entiendo, ¿no? Ahora puedo meter el Stagger No, cuidado Me va a dar con el barco ¡Ah! Que también pega él Ah, que te escupe el agua Vale Pero, porque antes te había sido Y ahora no Vale, a paso de ti Voy a correr un poco por acá Voy a por estos malitos Cuidado, cuidado, ¿eh? Que tienen mucho rango Lo he hecho yo mal No Me he quitado uno Perfecto Vamos Otro Y otro Ok Voy a tomarme otra poti Aunque no me haga falta Eh, recupera esto No, caballito, no Caballito, no Quiero ponerme Aquí mi espada ¡Ah! Muy rápido este, tío La puta es que tienes que ponerte la La antorcha todo el rato Me saca allí más, ¿no? No me sale bien el ataque En salto ahí Cuidado que se viene Tiene rango Cuidado, ¿eh? Que me he tirado el barco ¡Oh, oh, oh, oh! Fuera, 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 fuera Acúrate No sé qué está haciendo Vale, va a sacar más gente ¿Dónde está? Ha sacado más gente Ok Fácil Él está por allí Voy para allá Entonces Voy a ponerme la katana Guay Tienes que... Uy, tiene muchos aquí Arrolado, ¿eh? Nada, vamos Vamos así Va a pegar Me voy Me alejo, me alejo No sé qué va a hacer He sacado muchos esqueletos, ¿eh? ¿Este tío se ha ido? Sí Puede ser que esté invocando más ¡Wow! Se puede tirar una Histórica Quiero matar ya No tengo estamina Eh Te mato Bien Perfecto, chicos Bueno, eso mola investigar Joder Raíz mortuoria Y me ha dado unas cenizas O sea, una invocación Que no vamos a usar En la putísima vida Bueno, sí me ha dado bastantes Bastantes runas Vamos a investigar un poquito Saquear restos Piedra de forja Muy bien Vamos a investigar algo más Por aquí algo Me dejaré Seguro Otra runita Voy a bajarme el caballo Es que no veo nada Va tan rápido Que me vuelvo loco Prefiero ir tranquilito Creo que había visto Esto también me lo llevo Otra runa Bueno, si hay algo importante Ya Ya volvoremos Ya nos hará esto Volver Ah, mirad El tío este Seguro que nos da algo ¿Cómo? Otro insensato Nos llama, eh Cuidado A ver si va a querer luchar Ojo Gurang El clérigo bestia Esto es una locura, eh Elden Ring O sea Yo digo historia Pero mirad ¿Qué le decimos? Aceptad la presentación Vamos a hacer todo Se ha dejado una marca roja En el mapa Mola mucho la armadura De ese tío, eh Cuidadín, eh Portal de transposición Aquí se puede liar una Con el notas ese Que tiene que matar A un cien pies Y así Eso del clérigo Gurang Me da cosilla, eh Me voy a quitarme La katana Lo primero que hace es Ocuparme espacio ¿Y esos? Porque hay gente mala Aquí En mis dominios Recién Conquistados A tomar Por culo Y mata A los dos Ah, no Uno fuera Y otro fuera Ala A tomar vientos ¿Hay más? Pues ya no hay ¿Esto qué es? ¿No te levantas? Vale ¿Hacemos holgura en Gs o qué? No tengo ni idea, eh A lo mejor es megatucho Suena algo ¿Por aquí? Eh, el bicho bola Aquel No, no, no No huyas, eh Bueno, rea Lo he matado Tío Me mato Si bajo eso ¿Por dónde puedo bajar? No puedo Se ha roto allí ¿Qué ha hecho? ¿Por dónde bajo? Gente Que yo Me mato, eh Estoy todo loco Esto es muy alto Vamos a probar Bo Ah, no No me ha pasado nada ¿Dónde ha quedado el bicho? Ningún lado, ¿no? Maravilloso Ahora seguro que está arriba otra vez Tócate los huevazos Runitas Cementerio Uh, cinco runas Esto Esto es un poco grab, eh Tochito Tengo que matar aquella cosa Y como me dé algo del vial Voy a necesitar Vale, he cogido todas Las runitas Sí, ¿verdad? Ahí hay un Por ahí me marca un DLS Y la aldea está más para allá Vaya O no, real ha hecho tirándome Bueno, quizás puedo subir con el otro Como del caballito Vamos a invocarlo Porque no hay nada más No por aquí Son lobos Ahí va, ahí va, ahí va Me he calentado ¿Puedo subir? Por favor No me he dejado subir ya Muy bien Aguantan estos lobos, eh Voy a bajar El otro sería El jefe alfa de los lobos Ok Todos muertos ¿Y ese? ¿Se ve más tocho o no? No, no es otro malito Eso es para que subamos Yo quiero volver Allí arriba Quizás por ahí Porque no he conseguido Lo de la bola Lo del bicho bola Vale Ok Let's go No, me mato ¿Me puedo subir? Ahora Qué bonito, eh Vale ¿Dónde estamos? Uy, por ahí se ve ya complicado Hay una especie de Montañita Este es el pobladillo, ¿no? Pero aquí O sea, esta es la zona del lago Pero no es la de arriba Vale Yo diciendo Quiero continuar con la historia No sé qué, sí Mis cojones Vas a continuar Voy a dejar mil cosas, eh Chicos Ya veréis Porque puede haber En cualquier recoveco o algo Llevo ya bastantes horas De juego Ya estamos en la primera zona ¿Cómo de loco es esto? Mucho Ahí no había nada Y por aquí tampoco O sea, no hay ni un cofrecito En estas casas O sea, la verdad ¡Oh! Una cueva Jeje Una cuevita Voy a ver si vuelve a estar A ver si está el bicho bola ese Que haya respawneado o algo No me jodas, eh No voy a haber perdido lo que sea Ok Maté ahí Me vine para acá Pues nada Vamos a meternos en la cueva Ya, yo que sé Ya volveré en otro momento Después de descansar o algo Ahí estaba, en esa parte Que hay como un monumento de mujer Ah, no Es un palo, coño Y ya está Mosquitos no, eh Vamos a entrar aquí abajo ¿Qué es esto? ¿Usarla? Hostia Llave de la espada pétrea Sí ¿Me desbloquea esto o qué? ¿Qué pasa aquí? Porque hay un cangrejo Ah, es una tortuga, vale Esto me da miedo, eh Chicos O sea que la antorcha no veo Voy a dar un cofre o algo mega épico Una troleada, no, eh Esperas Una troleada, no, eh No me mandes otra vez a A Narnia, por favor Talismán de tortuga verde Puede ser bueno O puede ser un mondongo Aumentar la resistencia de los enemigos Que no se me va a bloquear tus ataques Este es el otro Que teníamos puesto Y a ver el de la tortuga Aumentar la velocidad de recuperación De resistencia Vale, tengo uno de fuego Que como no hay enemigos de fuego Me da igual Los golpes críticos restauran PS Este no está mal Mejora los rugidos Me voy a poner el de la tortuga Y me he quitado del fuego Bueno, oye Ni tan mal Es God Una cosita Había que hacerlo y se hizo, ¿no? Por eso lo digo Está guay Investigar Aunque solo sea para Para haber conseguido Un talismán Pero ya algo es algo Mi bicho bola ¿Dónde está? Cayó por aquí, ¿no? Que están las aguiluchas No Cayó mucho más para allá Pero No lo veo ¿Qué saqué yo? Un gigante Vale Portal de transposición Es que esto me da Me da muy mal rollo, ¿eh? El sitio ese Me hace una cosa Voy a venir aquí a Voy a dejar a esto Voy a descansar Y voy a volver a ver Si está el bicho bola ahora Vamos a darle un poquito Me puedo subir nivel, ¿no? Me falta No me falta mucho A ver mi inventario Me subo un poco 1600, 200, 400 1600 son muchas Creo que con unas 1000 me vale, ¿no? Usar selección Serán 400 600 Usa 800 Y creo que me falta ¿Me falta uno o puedo ya? Puedo Estoy tirando un poco los puntos Con lo de subir al arcano Pero bueno Debería subirme la vida ahora Yo creo ¿Y puedo usar ya la reduvia? En equipamiento Creo que era 13, ¿no? Sí Me falta un punto más Que luego ya os digo Le voy a poner Y yo creo que no lo vamos Ni a usar Que he visto por ahí Que está muy cheta Que hace muchas movidas Voy a tirar por aquí abajo Voy a tirar No que me vaya a tirar yo, ¿vale? Si mi caballo No se suicida Hombre, hasta ahí el bicho Es que no lo he conseguido Antes Eh No corras Bueno Ahora sí No me ha dado nada Pero esto no te da siempre algo Pues un saludo Un saludito ¿Qué hacemos, gente? Me tiro por aquí abajo Sigo el camino No, aquí hay otro camino Me vengo aquí Y hacemos por ahí Seguimos por aquí arriba Vamos a ir por aquí arriba Vamos a seguir Un poquito más Aquí llevamos media hora de vídeo Y hay que ir cortando Voy a seguir un pelín más No mucho Este es el camino principal Joder Si es que esto está inocosas Puedes encontrar Un mierdón Como el talismán ese O una espada de la hostia ¿Quién sabe? No me mola nada Esa iglesia, eh Es como una especie de El señor Godfrey Finalmente termina su campaña Sus ejércitos dorados Panecen invencibles Sin columnes Pero encuentra la gracia perdida Aterriada Y marchitada Uy, así que está entrando En la otra zona, eh No el otro día Me hace bajarme No me mola nada esto Aquí va a pasar algo Bueno, hay uno Invadido por Anastasia Bueno, ya estamos ¿Puedes parar? Anastasia, hija Empezamos bien el vídeo, eh Anastasia Bo Te maté, weona Amoneto escorpión sagrado Oh A mí no Estas cosas, no ¿Todo esto? Examina la con la X Bueno, a ver Quedo con las cuadrigas Con cara de gigante De los monjes y géneros Basta una tal Con precisión La chimenea tiene encima A ver si me acuerdo De esas cosas Coyo, tortuga, macerado Flecha, osea Estas cositas para hacer Esto es lo que me ha dado Aumenta la potencia De ataque sagrado Proluce la negación De daños Talismán de mierda Ahora se puede entrar, ¿no? Euglesia En llamas Esas cositas aquí Me da mal Malos vibes Manual de misionero Manual de guerrero No me da 14 A lo mejor estoy en una zona De más nivel ¿O qué? Bueno Gracia tocada Descansar Lo dejamos por aquí Mi gente Top Ha estado guay esto Anastasia está El barquerito Hemos conseguido cosas Seguimos avanzando En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Esto Un saludo Y hasta la próxima Chao Un saludo Un saludo